Claro, lo que pasa, Paola, es que, para que la gente se meta en esta conversación, que es bien relevante, digamos, ¿no? Los impuestos, ¿no es cierto?, son un mecanismo de recaudación, pero también son un mecanismo en el mundo, ¿no es cierto?, de equidad. No es lo mismo un país antes de impuestos que después de impuestos. Se supone que debería ser así. Y estamos nosotros con un problema gigante, ¿no?, que mientras, con los países que nos comparamos de la OCDE, sí equilibran la cancha antes de impuestos que después de impuestos, como Francia, como Alemania, ¿no es cierto?, por poner alguno. Nosotros nos comparamos con estos países, acabamos de, un subsecretario acaba de compararse con Alemania, que tuvimos recién, hay que hacer una hora, pero resulta que Chile después de impuestos sigue con su misma asimetría. Entonces, Marco Enríquez, ¿qué hacemos ante esta situación, ante esta tamaña de información, no?, donde los chilenos somos más pobres, pero el presidente es más rico. ¿Qué es lo que hacemos en esta situación donde la gente pasó de clase media a ser pobre, según este informe, que no es un informe de izquierda, digamos, y resulta que las grandes fortunas son más millonarias aún, muchas de ellas vinculadas a la banca. Gracias por la invitación, Montserrat, José César, saludo a todos. Algunas precisiones, porque se dicen muchas cosas, y llevamos meses peleando en este programa por la universalidad, no focalizar y afirmando que hay plata en Chile. A mí me parece que Mario Desbordes es un líder serio, pero sorprende escucharlo ahora como candidato a favor de todo esto, y cuando era ministro no se escuchó. Y lo cierto es que el hambre era bien parecido. Entonces, a mí me parece bien que estén en campaña, pero pedirles también presionen a su gobierno. Este gobierno, recordemos las cifras que maneja el gobierno. Hoy, las AFP, aliadas del gobierno, Cuprum, gana 125 millones de pesos al día. Las AFP sumadas ganan al día mil millones de pesos, son los datos. El CUIFAC se informó de que los adultos mayores deben en promedio un millón seiscientos mil pesos. Y le están proponiendo a su gobierno crédito que se endeuden. Le proponen un bono, como ustedes lo han descrito muy bien, porque vi a este programa en la mañana, en que el subsecretario nos explica que la gente está buscando buscar los bonos. Termino, Mario, no te interrumpí. Fundamental decir que además los créditos que proponen como gobierno son en UEF. Los chilenos ganan en pesos. En los últimos 25 años la inflación no ha superado 10%. Entonces, todo está hecho para hacer la vida difícil. Pueden una vez, en el 2020, 2021, hacerle la vida fácil a un pueblo, si tienen la herramienta. Están todos ustedes de acuerdo, Mario. Yo te he escuchado y te quiero decir, he estado desde que volví al debate público en este programa, con no menos de 30, y en otros programas, no menos de 30 o 50 parlamentarios. Ayer estuve con el diputado Alessandri, estuve antes de ayer con Moreira, antes de ayer con, no recuerdo quién, Durán. Y todos dicen que en realidad, en realidad, hay un problema. Pero mínimo de empatía, no conmigo, ni con el debate, con la gente. A mí me parece, y por último quiero cerrar, que me parece a mí esencial, ustedes proponen créditos y además bonos en un país que tiene de sobra, de sobra, de sobra plata para ayudar ahora, de sobra. No quieren endeudarse, no quieren hacer reforma tributaria, no quieren usar los ahorros de Chile. Y además, siguen explicándonos que en realidad hay que tener unos hijos en la casa para ser pobres. Basta, basta. Ya nos han dicho durante un año, en este programa y en otros programas, que en realidad su gobierno es mezquino. Pero, ¿volverían a votar por Piñera ustedes? Eso es lo loco. Que yo ese desafío aquí a Piñera le apuesto, que usted, Mario Deporte, lo va a defender. Le apuesto que va a defender al presidente de la República, que lo nombró usted como ministro. Entonces, querido Mario, yo leo a usted un tipo serio, lo digo sin ironía. Es un hombre intelectualmente serio, mínimo de honestidad intelectual. Rompan con este gobierno, porque este gobierno claramente, cuando ustedes lo defienden, solo persevera, no corrige. Julio César, tu pregunta es súper simple. En Chile hay dinero, hay plata. Los vengo diciendo hace meses. Y lo hemos demostrado y hemos ganado toda la batalla. Muestro un cuadro que lo he mostrado en otras partes. Esta es, si me permite la cámara, este es Valparaíso. En rojo la zona de vulnerabilidad, Mario. La parte azul, si usted la encuentra, me la dice. Esto es Fundación Pecho para Chile. ¿Qué están focalizando? ¿Qué? Si en Valparaíso todo el mundo necesita ayuda. Todo está en rojo. Y quieren decirme que en Gran Valparaíso, habría que ver cuántos hijos tiene usted para que reciba un bono. El grueso de la región de Valparaíso, de la ciudad de Valparaíso, es vulnerable. Me parece a mí que es elocuente el drama y las respuestas de ustedes siguen siendo las mismas un año. Perdón, Montserrat, sé que usted me va a interpelar porque ya lo he dicho. Pero paremos que este gobierno y sus acólitos nos sigan diciendo que están esforzándose. Ya estamos en abril del 2021. Vamos a hacer luz. Queda con la palabra. Esa es la promesa. Son las 12 con 6 minutos. Vamos a hacer un alto. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contigo en la Mañana. Estábamos, Luz. Yo no sé si tú estabas conectada porque tuviste en algún momento problema con la conexión. Porque comenzamos a comentar el ranking que acaba de publicar la revista Forbes sobre las fortunas más grandes del mundo y las fortunas más grandes de Chile. Y se publicó entonces que las 6 fortunas más grandes de Chile, la cuarta de ellas es la del presidente Piñera, subieron su fortuna, los multimillonarios en el fondo, los superricos de Chile, subieron su fortuna un 70% en el 2020. Cuando vivimos la situación actual, cuando sabemos cómo bajaron finalmente los ingresos de las familias de Chile, todo lo que se ha vivido en el 2020, ¿cuál es la solución que plantean ustedes desde el mundo político a una inequidad finalmente tan evidente como la que está pasando en nuestro país y que queda al descubierto con este ranking? Bueno, señora, efectivamente, bueno, alcancé a escuchar un poco la intervención al final de Mario, los aprovecho a saludar, a Paula la escuché, a Marco los saludo junto a usted, gracias por esta invitación. Bueno, es, mira, es tremendamente doloroso ver que en una situación como la que estamos viviendo se agudicen aún más y es evidente estas inequidades, ¿no? La desigualdad estructural que tenemos en Chile hace muchísimos años. Este es un tema, escuchaba ahí a Paula, como con la pasión y la desesperación que todo nos provoca, la situación que están viviendo los chilenos y chilenas, pero creo me parece un poco injusto a esta altura o decir como que si la culpa de lo que está pasando en términos de la pandemia fuese solo del gobierno o de los súper ricos o lo que yo creo que es de todos, es una responsabilidad de todos y especialmente la clase política, que todo esto es la más desprestigiada de todas las instituciones que hoy día están a cargo de este problema y de todos los que acarreamos hace años. Entonces, me parece que podemos pensar muy distinto en la forma de cómo llegar, muy distinto en el modelo, pero creo que el respeto de los servidores públicos, de quienes estamos a esto, no se puede reducir a decir que este es un gobierno de los súper ricos como si eso fuera una ceguera para todos los que estamos en esto. O sea, yo en eso pido porque tengo la misma desesperación, la misma impotencia y las mismas ganas de aportar que todos los que estamos en esto en una situación histórica, lo otro y mundial, además. Esta pandemia nos pilló a todos y efectivamente nunca va a ser suficiente porque algo cambió en nuestro país y ha cambiado en el mundo. La situación de la mayoría de los chilenos y chilenas quizás no vuelva a ser nunca más la de antes o por varios años. Y eso es lo que también hay que pensar, Montserrat, porque efectivamente así como tenemos que pensar en la urgencia, en el aquí y ahora, también tenemos que pensar cómo nos vamos a recuperar, independiente del próximo gobierno. El próximo gobierno puede ser de derecha o también puede ser de izquierda. Y efectivamente van a tener que enfrentarse a los hoyos y al impacto que ha dejado esta pandemia. Sin recordar obviamente también al impacto social que provocó la pandemia. O sea, hay muchas cosas estructurales que hay que ir resolviendo. Sí, pero para poder recuperar, ¿no? Y que siento que cuando uno dice, efectivamente Chile, menos mal, tiene una economía sólida que le ha permitido tener esa plata, tener esas reservas, tener esos ahorros, hay que gastarlos. ¿Cómo lo hacemos para no tener pan para hoy y hambre para mañana? Y también hay que pensar en la recaudación, en más recaudación. Ahí se hacía. Hay varias propuestas sobre la mesa. No solamente en el impuesto de los superricos, sino que también Evópolis ha puesto sobre la mesa la de eliminar las exenciones, que son otros privilegios tributarios que tienen algunos y que podría recaudar más de 3.000 millones de dólares que hoy día podrían ir en ayuda. Y eso es algo que son cosas que se pueden hacer aquí y ahora. Decía también, escuchaba, de cómo el Congreso tiene que mejorar una propuesta. Por supuesto que tiene que mejorar. Por algo esto es el Estado de Chile. Por algo los tres poderes del Estado tienen que estar a la altura y tienen que estar pensando todos juntos en una actitud propositiva de mejora. Mejorar la cantidad de plata que está puesta sobre la mesa. Se pusieron más de 6.000 millones de dólares sobre la mesa por sobre los 12.000 millones de dólares que ya estaban. Son 18. Es uno de los países en el mundo que más ha puesto plata sobre la mesa para poder enfrentar esta pandemia. Gracias a esta solidez que enfrentamos. Que va a faltar, va a faltar. Yo no quiero decir que esté perfecto, no quiero decir que no tenga mejora, no quiero reconocer, a diferencia de lo que he escuchado aquí, reconocer la actitud propositiva que ha tenido el Senado, los parlamentarios, en conjunto con el gobierno para llegar a una mayor cobertura, pasar de 60 al 80% de las personas, también pasar a mayor tiempo de ayuda y, por supuesto, también a la mayor flexibilidad. Críticas que se han venido haciendo y que es bueno que se recojan, se enfrenten rápidamente. Y ahí mi única preocupación, Julio César y Monserrat, que yo creo que es digna de debate acá, entre todos, es cómo hacemos que esa ayuda llegue rápido. Porque efectivamente los registros, el instrumento que tenemos de registro, que acá se habla de hiperfocalización versus la universalidad, yo quiero ponerlo en simple. Es cómo llegamos a las personas más necesitadas. Los registros eran débiles, eran malos. Son malos. Efectivamente, sí, Marco Enrique, tenemos que saber cuánta gente vive dentro de un hogar. Porque a veces pensamos que son dos personas y a lo mejor viven en la ciudad y viven seis. Y hay que tener ese registro. Tenemos que tener bien registrada la situación socioeconómica que tienen los chilenos y chilenas. Y voy a poner otro problema sobre la mesa, la informalidad, porque mucho se habla de cómo llegamos a aquellos que están hoy día informales, ya sea porque han sido siempre informales, porque hemos dejado que así fuese y porque además hoy día perdieron su trabajo y no solamente hay un porcentaje importante que de clase media-baja pasó a ser pobre hoy día, sino que además mucha gente que estaba formal hoy día está en la informalidad. Cómo llegamos a todos ellos. Y eso aquí todos tenemos que poner ideas sobre la mesa porque estos son temas estructurales, Monser, que cada vez que venga una crisis vamos a pasar por este mismo problema. Lucio, usted pone el tema de las exenciones sobre la mesa, pero esa agenda es de Briones. El ministro Cerda, que es el gobierno. Y que es el gobierno que está ahora mandando, supuestamente. Así es. Y eso fue algo que presentó como ministro Ignacio Briones en enero del 2020 frente a la ENADE, frente a todos los empresarios. Pero el ministro Cerda acaba de decir que... Efectivamente los emplazó en eso. Pero el ministro Cerda acaba de decir que ese no es... No está en la agenda del gobierno de hoy día. ¿Cuál es ese? Bueno, lo seguiremos empujando. Esa es la gracia de poder estar fuera del gobierno, ser parte de él y poder complementar y empujar temas que se estudiaron durante un año con el ministro Briones a la cabeza para poder hacerle frente porque creemos y seguimos pensando... Pero es que estas son... No, 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 no sea su prioridad. Nosotros nos seguiremos empujando maneras distintas de recaudar más dinero para ir a ayudar a la familia. ¿Qué es el sector o de persona? Disculpe, ¿por qué? ¿Cómo? Es un proyecto de un partido político que parte de la coalición. O sea, la extensión no es un proyecto de gobierno, es un proyecto de Eópolis. Es un proyecto de Eópolis que ha puesto sobre la mesa el gobierno y espero que el ministro actual... Sí, pero lo que pasa es lo que está queriendo decir que uno pensaba... Es que uno pensaba que era de gobierno si lo dijo como ministro de Hacienda. Esa es la desilusión, de alguna manera. Porque, bueno, una cosa es ser ministro, otra cosa es ser parte de las decisiones y las prioridades del gobierno. No lo puede...